A raíz de que Colombia fue aceptada como miembro de la OCDE, debe cumplir con sus exigencias, una de las cuales es incluir en un listado público a todos los funcionarios que manejan dinero del Estado. Enrique Tapias. Mónica, Colombia ya había incumplido la norma, pero aunque hizo una nueva, se le quedaron por fuera a los ejecutores del gasto militar, que es el rubro más grande del presupuesto nacional. Con el fin de mejorar la lucha contra la corrupción en 2015, el gobierno expidió el decreto 1081 para enlistar cargos públicos catalogados como de alto riesgo de corrupción y lavado de activos conocidos como personas expuestas políticamente, es decir, funcionarios del Estado con capacidad para manejar recursos públicos. Este gobierno es el gobierno que le sirve a la gente. En 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, señaló que pese al decreto, el listado de funcionarios sensibles a la corrupción estaba incompleto. Se encontró parcialmente implementado, aunque Colombia había emitido un decreto definiendo las PEP, esta definición y las obligaciones conexas quedaron incompletas. El pasado 26 de julio, el gobierno expidió este nuevo decreto para cumplir con los estándares anticorrupción exigidos por la OCDE, entre otras entidades que también vigilan el lavado de activos e incluyó nuevos cargos públicos y contratistas. Y con este decreto nos ponemos a la par los más altos estándares de Convención de Naciones Unidas, de Grupo Financiero Gafisud, Gafilat, OCDE. La funcionaria aseguró que para tener mayores controles de lavado de activos, financiación del terrorismo y la corrupción del que pueden ser objetos los altos funcionarios del Estado, estos deben estar registrados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, CIGEP. A esos chachos que ya vimos que lo que pretenden es pasar agachados y que no le hagan ningún control, sí, venga y catalóguenos como personas expuestas públicamente y pídales la misma información. Agregó que los funcionarios públicos que no registren su declaración de renta, su actividad laboral y además su condición como persona expuesta políticamente, podrán ser objeto de investigación incluso de la Procuraduría. Si estamos obligados y no nos registramos en el CIGEP, no entregamos la información, no la subimos, no publicamos nuestra declaración de renta, eso es una falta disciplinaria y eso es sujeto de investigación o de las oficinas de control disciplinario de cada entidad o de la Procuraduría. Noticias Uno consultó si los generales de la Policía y las fuerzas militares están en el CIGEP y cumplen con la orden de estar registrados como personas expuestas políticamente, pero sus nombres ni siquiera están registrados y fuentes de la Procuraduría señalaron que ninguno ha estado en el radar para ser indagado por esta falta disciplinaria. Gracias por ver el video.